Y me encanta, pongo la montaña rusa, porque creo que sería ideal que en la vida nos podamos subir a una montaña rusa a veces. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, yo quiero salir, yo quiero salir de esta zona cómoda. Tengo una posibilidad, tengo un objetivo, lo quiero cumplir. Pero ¿qué pasa? Cuando empezás a tener un poco de miedo, cuando empezás a ver que el entorno cambia, ¿qué haces? Volvés. En cambio, en la montaña rusa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hace poco me paso, estuve con Salomé en Disney. Le tiene mucho miedo a las montañas rusas ella. No, mentira, yo. Vamos a esta montaña rusa, me dijo. Harry Potter. Yo veía que justo el único día que voy yo, no hay cola, decía. Y bueno, no sé el que estuvo, es una cola inmensa, pero ese día no había gente. Y yo por dentro pensaba, justo, hoy no hay tiempo, yo necesito tiempo para prepararme. De repente, llego a la cola y veía que habían dos colas. Y una es de suicidas, dije. Son los que van a la cola para sentarse adelante. Está el loco. ¿Y qué es lo que hacemos antes de subirnos a una montaña rusa? Empezás a ver y decís, ¿de dónde se mueven? A ver cómo están los tornillos. Y vos ves los que se van sentando y decís, ¿asegurará bien esto? Bueno, lo mismo pasa en la vida. Cuando tenemos que salir de nuestra zona cómoda, antes de tomar esos riesgos, cuando tenemos que sortear las excusas, nos preguntamos las mismas cosas. ¿Y cuándo es el momento sublime? Cuando te sentás al carrito y de repente baja el seguro. Yo sufro de vértigo por eso, chicos. Pálido. Y decís, acá no puedo gritar, bájenme. Está todo el mundo feliz. Yo soy el único inseguro. Acá no puedo. Y la montaña arranca. La montaña arranca. ¿Y qué es lo peor? Ahora las montañas rusas modernas, ¿qué es lo peor que tienen? Que la peor bajada está al principio, aparte. Y de repente... Decís, me podrían haber hecho entrar en calor, ¿no? Una vueltita, primero algo, antes de la primera, la más fuerte. Por ejemplo, algo. Y tú, 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 tú. Y ahí me salto, tengo un toque, empiezo a cantar canciones de fútbol. Empiezo a cantar canciones de fútbol y digo, esto es más fuerte que yo. Y me acuerdo a la cancha, trato de hacer cualquier cosa. Ya tenés miedo, tenés miedo, tenés miedo. Y cuando en la vida tenés miedo, ¿qué haces? Me bajo. Pero en la montaña rusa estás asegurado. ¡Pum! Primer caída. ¡Uf! Ya está, ya está, ya está, ya está. Y de repente viene la vuelta. Y la otra vuelta. Y tenés ganas de vomitar. Te mareás. Cerrás los ojos. La puteo a Salomé. ¡Mira dónde me subiste! ¿Y qué pasa? Termina la montaña rusa. ¿Y qué es lo más gracioso de todo? Que cuando te bajás, ¿qué querés? ¡Volver a subirte! ¡Estamos locos! ¡Estamos locos! Ojalá la vida fuese así. Cada vez que tenemos que sortear alguna excusa, algo nos asegure y nos diga, de acá vos no te bajás. Y seguís. Y te va a ir mal. Y seguís. Y vas a fracasar. Y te va a doler. Y seguís. Y seguís. Y cuando llegás al final, de todo lo que aprendiste, ¿qué decís? ¡Me quiero volver a subir! ¡Me quiero volver a subir! Gracias.